Ya está bueno caballero, la chiqueta carrina Que cuando ella te arrumba, se alborota el sol Dicen que ya cuando baila, se alborota el sol Que el sol se prende ahora, con la negra carrina Corta y noche Miguelita, no más rumba en el sol No quiero, no quiero, no quiero, no quiero más rumba No más rumba en el sol Corta y noche Miguelita, no más rumba en el sol No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!